El sector y específicamente la COBIAR tuvo la oportunidad de mantener una serie de reuniones en áreas de gobierno de diferentes ministerios que finalmente concluyeron en un acta de compromiso que el sector y básicamente todas las autoridades de la COBIAR firmaron en presencia y delante de la señora Presidenta de la Nación. En el día de ayer hemos firmado convenios por una suma de 146 millones de pesos que se destinarán por completo a las acciones de asistencia al sector vitivinícola. Y así hemos debatido, hemos discutido, acercando aportes, ideas, soluciones y herramientas que sirvan para seguir acompañando este trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Estamos convencidos que la alternativa para el pequeño viñatero es la integración. Nos proponemos sostener nuestro mercado interno, ganar mercado externo e integrar a nuestros viñateros a la cadena de valor. Yo te quiero invitar, Isla, a que nos juntemos todos a hacernos cargo de la búsqueda de soluciones para estas cuestiones. Hay que entrar en un clima de fortaleza y poner en marcha todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Hay que profundizar el esquema de revisar y darle mayor transparencia a toda la cadena comercial en cada uno de los eslabones. Hoy estamos trabajando con las dificultades que tengamos para tener cada vez mayores productores, mayores bodegueros, mayor posibilidad de industrialización, mayor agregado de valor, mayor industrialización de la ruralidad. Y ese es el camino que nosotros creemos que hay que seguir.